¿Cómo se ha estudiado el máster de auditoría en IQS? Decido estudiar el máster de auditoría en IQS porque durante los años del grado las asignaturas que me han gustado más han sido las relacionadas con la contabilidad. Hay una serie de fortalezas que componen el máster de auditoría, principalmente el hecho de tener clases, las cuales son impartidas por profesores que son socios, altos cargos de las principales firmas de auditoría. Esto es un punto muy bueno de este máster. El hecho de ser un grupo muy reducido hace que las clases sean súper dinámicas y esto al final es lo que te llevas, no es si hay una NIA o lo importante es la práctica, al fin y al cabo, que es lo que aplicaremos el día de mañana. Considero también que el hecho de que este máster convalide el examen teórico de los auditores, que es el ROAC, es otro punto fuerte, al estar homologado por el ICAC es perfecto.